Este domingo en Día a Día. Largas horas de trabajo. La incertidumbre de llevar el virus a casa. Enfrentarse a la muerte. Todos los días. ¿Cómo se vive en primera línea la pandemia? El Sacha Inchi. Sus sorprendentes usos en la cocina y la cosmética. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. Domingo, 10 de la noche.